Un fuerte aplauso para la candidata, el gobierno de la Ciudad de México. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Cómo está Iztapalapa? ¿Cómo están las mujeres de Iztapalapa? ¿Cómo están los hombres de Iztapalapa? Hoy vienen con más pilla las mujeres, ¿eh? ¿Cómo están las mujeres de Iztapalapa? Nada más les vamos a dar otra oportunidad. ¿Cómo están los hombres de Iztapalapa hoy? Ahí vienen con más pilla. Qué bueno, me da mucho gusto de verdad que estén aquí, que nos den la oportunidad de estarles acompañando hoy en un acto que tiene mucha, mucha relevancia. Yo les quiero dar las gracias por estar aquí, por acudir a esta convocatoria, porque se trata del proyecto del que hemos formado parte desde hace muchos años. a mi amiga, a mi vieja amiga, y no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con que empezamos a trabajar muy jóvenes, una luchadora social, incansable, y que igual que una servidora ha demostrado que tiene las faltas bien puestas. Me refiero a Karen Quioca. Me da mucho gusto estar aquí acompañando a Karen. Me da mucho gusto acompañarla. Claro que queremos a Karen. La queremos porque es una mujer valiente, es una mujer trabajadora, es una mujer que se la ha jugado desde hace muchos años por la gente de Iztapalapa. Por eso le agradezco que nos consideren un evento que es muy especial, muy importante para Karen. Y por supuesto, que saludo con mucho gusto a nuestro compañero, a nuestro amigo de proyecto de hace muchos años también, a mi amigo Salomón Czertornitsky, que el día de hoy también está aquí con nosotros. Bienvenidos a él. Saludo con mucho gusto, con especial entusiasmo a una joven, una niña, que tiene mucha ilusión y que aunque es muy pequeñita, tiene 11 años, Carla ya tiene mucha confianza en el PRD y particularmente en Karen Quioca. Gracias Carla, no te vamos a fallar. Gracias Carla. Les voy a decir por qué estoy convencida de que es así. Primero, porque ustedes saben que hoy lo que está en juego no solamente es un asunto de candidaturas, lo que está en juego es el futuro, los próximos seis años de la vida no solo de Iztapalapa, sino también de nuestra ciudad. De ese tamaño es lo que está en juego en esta próxima elección y por eso es especialmente relevante el evento que estamos celebrando el día de hoy. A mí me da gusto estar aquí, agradezco la oportunidad porque me permiten compartir con ustedes un reto más que estamos emprendiendo juntos, los que estamos aquí arriba en este templete. Me da gusto porque ustedes saben, me conocen desde hace muchos, muchos años, por lo menos 25 años llevo trabajando en esta ciudad y ustedes saben que soy una mujer de retos y de resultados. Ustedes saben que aún cuando hay adversidad, a nosotros no nos tiembla la mano y nos echamos para adelante. Y les voy a contar a qué me refiero. A mí me dijeron hace muchos años que las mujeres no teníamos futuro en política. Me dijeron que en este país era muy difícil que las mujeres tuviéramos éxito en política. Lo digo porque es una confirmación de que no podemos resignarnos por lo que nos quieren hacer creer. Después vino otro reto importante para mí. A mí me dijeron que el PRD iba a desaparecer. ¿Se acuerdan cuando andaban muchos con ese ruido el año pasado? Nos querían convencer de que el PRD iba a desaparecer. ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, ¿se acuerdan también que muchos trabajaron para que le fuera mal al PRD? Algunos creyeron que el PRD ya no tenía futuro. Bueno, trataron de pegarle a nuestro proyecto y como lo hacen cuando creen que el barco se está huyendo, ¿quiénes son los primeros que saltan del barco? Bueno, pues esos se fueron también de nuestro partido, cosa que hoy les agradecemos. Pero creyeron que el partido iba a desaparecer y por supuesto que eso no fue cierto. Aquí estamos más vivos que nunca. ¿No es cierto que el PRD está más vivo que nunca? Sí. Que se oiga fuerte. ¿No es cierto que el PRD está más vivo que nunca? Sí. ¿Qué partido va a ganar aquí en Iztapalapa? Sí. Claro que sí. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Porque los ganemos a ustedes. Eso es lo más importante. Tenemos la fuerza de la gente. Bueno, pues eso nos dijeron. Le entramos al reto. A mí me dijeron, ni lentes al partido. Eso te va a estallar en las manos. Y claro que le entreguen. Y claro que trabajamos de la mano con la gente. Y aquí estamos. Con un PRD más vivo que nunca. Después, después vino otro reto. Nos dijeron que el PRD solo tenía futuro si se iba de cola de la derecha o de cola de la izquierda. Nosotros no nos resignamos. Nos pusimos a trabajar. Y logramos que el PRD fuera el actor principal de lo que hoy tiene la posibilidad de ganar. La presidencia de la república. La jefatura de gobierno. Bueno, y claro que vamos a ganar aquí en Iztapalapa. Me refiero al frente. Ese frente que armamos con Acción Nacional y con Movimiento Ciudadano. ¿Se acuerdan de ese frente? Bueno, pues hoy también entregamos buenos resultados. Le entramos a este reto y aquí estamos. Más vivos que nunca. Y no fuimos cola de nadie. El PRD es actor principal para poder ganar la elección. Y hasta máxima plena decir que sí. A ver qué. Aquí tenemos a todas las mujeres. ¡Fuerza, Fuerza, Fuerza! Bueno, pues le entramos también a este reto y también dimos buenos resultados. De tal forma que tenemos la posibilidad no solo de ganar la jefatura de gobierno, sino de ganar la mayoría, la mayoría de las alcaldías y por supuesto que vamos a ganar también aquí en Iztapalapa. Por eso digo, convencida, que soy mujer de retos y de resultados. Y hoy agradezco esta oportunidad de acompañar a Karen en un reto que también es muy importante. Porque ustedes saben que una de las delegaciones más importantes para el PRD sin duda es Iztapalapa. Pero también una de las delegaciones que más nos necesitan también es Iztapalapa. Porque ustedes saben que no le hemos fallado a la gente. Ustedes saben que todos los apoyos que hoy se tienen en esta ciudad nacieron en el PRD. Le digan como le digan. Y aunque nos quieran desconocer, todos esos apoyos nacieron en el PRD. Y es muy importante que ustedes nos ayuden a explicarle a la gente de qué se va a tratar la elección en este próximo mes de julio. Es muy importante que nos ayuden a decirle a la gente que se trata de dos proyectos que van a estar en la boleta. Que no se hagan bolas. Aquí no está nada de lo del PRI, de lo del VERDE y todas esas cosas que nos quieren vender. Se trata solo de dos proyectos. Uno, ya lo conocen ustedes, es ese proyecto que trata de engañar, de dividir, de radicalizar y de convencer a la gente de que las cosas pueden cambiar con una sola persona. Eso no es cierto. Lo que hoy mide México, lo que hoy mide también la ciudad, no lo resuelve una sola persona. Por eso construimos la otra opción que también va a estar en esa boleta y que necesitamos que nos ayuden a explicarle a la gente. La opción que queremos representar es esa opción del frente, en donde junto con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, logramos una mayoría amplia. Por eso están enojados, por eso les duele, porque no se esperaba que el PRD se relanzara, se reinventara y aquí estamos con más fuerza que nunca sumando con estos partidos. Si vamos a ganar, vamos a trabajar con la gente para que esta fuerza les demuestre que tenemos el tamaño y la capacidad que se requieren para poder sacar adelante esta elección. Por eso es muy importante el apoyo de ustedes, que nos ayuden a explicarle a la gente de qué se trata. ¿Nos van a ayudar? Sí. ¿Nos van a ayudar a explicarle a la gente sobre los dos proyectos? Sí. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el proyecto ganador? Sí. ¿No los oigo? Sí. ¿Quién? Sí. Sí. Frente, efectivamente, donde está el PRD. Yo no tengo duda que con el apoyo de ustedes nos va a ir bien y vamos a ganar. Es muy importante cerrar filas, no tengan duda. Nosotros vamos a actuar de manera responsable y vamos a hacer lo que nos corresponda para que otra vez volvamos a ganar la ciudad. Por eso los felicito. Saludo, saludo este ejercicio, este evento que estamos celebrando y reconozco todo el trabajo que ha realizado mi compañera Karen, una mujer que ha trabajado desde hace muchos años, muchos años del favor de esta palabra. ¡Vamos a ganar! 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 Amigas y amigos, yo quiero concluir mi intervención solamente reiterando el agradecimiento, mi reconocimiento a todas, a todos ustedes, porque sé que todos ustedes son dirigentes y dirigentas de nuestro partido. Es muy importante que redoblemos el esfuerzo y no tengan duda. Vamos a ganar porque tenemos todo para hacerlo. ¡Que viva el PRD! ¡Que viva! ¡Que viva Iztapanapa! ¡Que viva! ¡Que viva Karen Quiroga! ¡Viva! ¡Muchas gracias y hasta la victoria! ¡Gracias a Alejandro Morales y al PRD! ¡Gracias! ¡Viva! 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 Gracias.